Música Sinceramente alcaldesa con todo el respeto de mi oposición Que dos pedazos de ovarios más grande y bien puesto los que tiene usted Aunque no sea una santa de mi devoción le confieso Martínez Que a mí que usted siga arreglando Martínez me viene muy bien Que le recordaré que yo vivo en la calle y que cada jardín para mí es un palacio Y si lo hace por mí le agradezco el detalle Cuando pueda la invito a un pedazo de pan y siga usted con su plan De no dejar cuando haya un pleno de un ciudadano normal Le digan a que eso no es bueno Que dan por culo nada más Y que al final votan Podemos Y no haga caso de nota que ya por pedir vida vivienda En cadiz o en puerta a tierra con la que estamos pasando ¿Qué paso está San Fernando? Sin gran en Puerto Real Usted sigue con su lema de Teófila Martínez La que pone los jardines más bonitos de Occidente Que yo como vagabundo solo pido si le vale Que en la playa los corrales me construya mi otro puente Porque le ha servido para ganar dos elecciones Pero luego usted se pone por la noche aquí debajo Salta elegante y pega un viento del canado Y no hay quien duerma ni contándose ovejita Que no vea la nochecita que pasamos los mendigos Y yo sé que usted conmigo tiene un punto solidario Yo si la pienso votar Onde no tenga trabajo ni paz ni vivienda ni agua diario Porque yo de la tacita una joya bendita de felicidad ¡Para los millonarios! ¡Para los millonarios! ¡Para los millonarios! Yo no le tengo al castigo Quien me dio la calle nueva Quien va a luchar o contigo Pa' que la gente me vea Y si me ven delirando Yo no le tengo al castigo Quien me dio la calle nueva Contigo sigo charlando Me gusta porque tienes alas como yo Y si daría jugada como los tambores Del castigo eterno de todos nosotros Y te quiero por tu forma de pisar la calle Compañera mía que hasta la acera Se van a creer que siempre estás bailando Y te quiero porque sé que tanto Que te quiero Solo se puede querer cuando se quiere tanto Y no te confundir Con un cielo perdido Con una noche larga divina y amarga de la borrachera Y no me he equivocado Y no me he equivocado De haberme equivocado ¡Vamos! 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 La noche en portadura por el barrio paseando, vi la cara del espanto de los ángeles del mar. Su perfume de otro tiempo, en coches negros fue negando, no era la sombra de Francisco Franco, era el partido popular. Y el espanto se corrió de tal manera, y el espanto se corrió de tal manera, que aquel 23 de marzo se acabó la primavera. El visón, el traje azul, la pierde antes, y en cada rostro los semblantes de la pura mala fe, la risa hipócrita y la forma de mirar a desafiante. La democracia cojonada y puesta contra la pared, uno de los que enviaba aquel, nunca lo había sentido antes. España no le era suficiente, venían a cavar los dientes del juego en Andalucía, a ver si otra vez la convertía en un codo de casería para sus guerras lentes. ¡Aquella no se apareció el judo con la flecha, la vieja ultraderecha, sobre la águila volando! Yo no sé si es que al final la infanta de pronto, resucitar con el arma, campeón a Dios, miles de votos del mar y del campo. Menos mal que Andalucía, al partido popular, se les sigue a la cantar, ¡ah, ah, ah! Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales, desde entonces no sé si vivir. Por morirme a raudar, pero ya me enamoré, y como con los corazones, nunca ganan razones, ni razones las voy a perder. Ya sé cuál es tu ventana, por si se abre algún día, la luz de cada mañana se me da en tu cama y te dé la alegría. Y con las manos vacías, habrás la que yo sabía que fue tu ventana. Y si pa' mi gatita no, algún día la abre, que sepa que yo tu mano no se la pido a tu padre. Tu padre tiene la suya, así que he puesto a pedir, si yo pidiera la tuya, como es tu mano y es tuya, te la pediría a ti. Y le estoy pidiendo la mano, ya me da por el carnavales. Yo me sigo a tu padre, y le digo que te amo, y que pa' gordo de madre salva el carnavales y soigas. Y le digo que te amo, yo me da por el carnaval, ya me da por el carnavales y soigas. Porque allí con el infierno en el que estoy no quieren nada Hay los dos que mala suerte Tú por intentes que yo yo, por quedarme con las ganas de tenerte Pero de estos veinticinco siglos que llevo sin ti Mejor que solo te cuente Que tu sobrino te verá y que te tiene tan presente Como si estuvieras aquí y del resto hermano mío Que poquito te has perdido, si la muerte vale poco La vida no vale nada y pa' colmo el carnaval Se ha hecho unismo a la tragedia, a la guerra, a la miseria, al sufrimiento y al amor Solo se salva el buen humor, el chírico de los señales Lo que escribió Martínez Ares y algo de lo que escribió Dios Llega y del resto hermano mío Que poquito te has perdido El carnaval que era lo único que no quedaba aquí para reír, para gritar Se ha convertido en un vulgar, lamento triste y con error Si la tragedia es lo que escribió la suciera, en su carne es puñetera Estoy seguro y convencido Que antes de coger la pluma pensando en un previo Ya estaban arrepentidos Yo perdoné a las mujeres Desde mi raza de hombre, ellas cumplieron deberes, amores y bienes por su libertad Yo perdoné a más de una que me echó veneno en el alma Tuve que perdonar para que el temporal me llevara a la calma Perdoné a la gente que amaba al varón por costumbres y leyes Y a la madre de Dios por haber camelado al Espíritu Santo Si yo fuera mujer para un dios al nacer me rifaba a los reyes Y perdonaré a la mujer que cargó a puertas con su cruz Desde la gran ramera de Jerusalén Hasta la que hizo de su vida esclavitud Y perdonaré a la que un día dio su vida contra mí A la mujer que condenó a otra mujer Y hasta a mi madre por parirme tan así Perdón a la mujer que presa del desprecio y malotrado Defendió de un arremato su violencia con violencia Pero aquella mujer que tanto presumió de ser la madre De unos hijos que después utilizó para vengar el desamor del que ella quiso como padre Es la única vez que yo a una mujer aunque quiera lo sé ¿Cómo perdonarle? ¡Ale, ale, 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 a Hace cien mil primaveras, ¿quién dice cien mil cómo decir treinta y tres? Que no se ven los de abajo, ni un sol de esperanza, ni un ojo brillar Hace cien mil primaveras que nuestra bandera y puño bajaron El son del silencio y la sombra del malo de una sociedad Que de tanto callar era un cero a la izquierda De una izquierda que ya ni nos representaba Hasta que se coló la derecha de mierda Y a la mierda el derecho y la libertad Hace cien mil años ya que España está tan podrida Que todo nos daba igual, toda moral, prostituida La democracia real ya no era más que una mentira Pues el banquero y prensa y empresa y patrón y gobierno entero Nadando en chérico de sangre, de corrupción y dinero Mientras perdía el obrero, el pan, el techo y la fe Pero mira tú por dónde, que el banquero millonario El patrón y el empresario y el ministro impertinente Están dándose la mano con más miedo que vergüenza Esperando que la prensa pare el grito de la gente Pero el grito de la gente es tan fuerte que resuena Más que ninguna cadena y más que la hoja de un diario Más que la leche que mamaron Que ahora se le está indigestando en su ventraña Viendo que el pueblo de España se está uniendo de trabajo Y pueden irse al carajo, Mariano, Pedro y el otro Y a tarde para mentir Ya está llegando la hora de echar el hombre aquí Con millones de goados Que el miedo cambie de bando Y termine la escoria de nuestro país Igual que nosotros ¿Quién sería el capitán? ¿Quién sería el capitán de aquella góndola africana? Que se hundió bajo el agua del mar De la marga gitana ¿Quién sería el capitán de aquella góndola africana? ¿Quién sería el capitán de aquella góndola africana? Que aunque ellos son extranjeros Se están muriendo de miedo, de frío y de hambre ¿Y quién fue el hijo de puta? Mientras hacía dormido Que dijo porque se hundan Que esto no es asunto mío Y a la mañana siguiente, huérfano de corazón, diciendo cuánto lo siente, comproba rápidamente otra manifestación del hecho del inmigrante, leñe de los extranjeros, quienes la recibieron, yo no sé si dieron sangre, yo solo sé quiénes fueron los que se murieron de frío hoy, de agres. Con todo mi cariño, ayer pasó volver, a la poca vergüenza de algunos de ustedes, me parece mentira que los españoles resuman de sus color y sabor, y de sus víctimas nunca se acuerden. Con todo mi cariño y toda mi tristeza, a esa poca vergüenza, quiero recordar que cuando amé Ricardo Azul, llegó Colón con una cruz y con la espada en que se convirtió, nos dejó su gran católico legado, cuatro siglos explotados. Nos trataron como esclavos mientras nos cambiaban la lengua, nos violaban, nos asesinaban, y cuando volvían, se traían el oro y la plata, vos ya no se acuerdan. Y me parece mentira que después de tanta y tanta explotación, cuando llega un sudaca, me digan dos platas, digan un español. Peste de los inmigrantes, sudacas, tunantes, gentusas, que no osan, indio la gata de aquí, que este no es tu país, si se apaña, rebosa, todo lo que habrán nacido. No confiden para sus hijos una educación religiosa, no se te olvide nunca, españolito, racista, maldito, que si a tu país llegan de Sudamérica cientos de miles, de pobres de inmigrantes, es solamente para buscar el medio de sobrevivir, y tus abuelos, ahí, lo hicieron antes. Cállate, guarda tu condena en tu viejo convento, y deja los tiempos seguir adelante. Cállate, 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 y procura que Dios te perdone, que precisamente tú del maripón ya sabiendo bastante. Cállate, 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 que sea un ministro pero del demonio y quiere condenar que un buen pañito tenga dos padres, tenga dos padres pero que tenga, mejor que no recuerde que dentro de la iglesia nacían, morían, los escondían, los enterraban y levantaban morfelinados para los que quedaban y pagaban el pavo, cállate, guarda tus palabras, tu viejo contento y deja que el tiempo camine de prisa y en que se han traspisado, pagos y palizas y otras violaciones de niños y grandes tiene las manos llenas, llenita de sanz y tiene sangre se llena, sus almas se envenenan y se debe cañar, a cañar, a cañar y deja que a la gente distinta y valiente abando a su manera que heredera, abando a su manera ¡Cuándo me asusta, m884! En Zalacanto en Gavitano En Zalacanto en Andaluz Porque en el fondo me sentío Un pobrecito mantenío Y un chupa como ciudadano Porque al cabrón del galletano De sus cojones le ha salido Todos los andaluces No somos tan fredos Por ejemplo si fuera por este que habla En un cruce de espada Tu día estaba muerto Yo soy de los andaluces Que al traje te luce el caballo y la copa Le tienen puesta la cruz Porque el símbolo andaluce la derroca Yo no aguanto que tu madre Vieja rica y desperfecta Sea la hija privilega De toda mi Andalucía Pero menos todavía Que en su boda con un falla Bailando medio borracha Salga por televisión Mientras mi propio paisano le toca la palma Y por su rango de novia Las juntas pierden la calma Esa es la mitad de Andalucía De la que como andalucía Maldigo y reniego Pero no aguanto que un chulantra No aristócrata y parásito Se pase con mi pueblo Bastante hay por los canallas De nuestros putos gobernantes Que con limona nos callan Ahora lo mismo que antes Que la mitad de mi gente Saca los dientes todos los días Y por culpa de la obra Que me borrona Andalucía Hay amores que nacen en primavera Hay amores que extrañan en carnavales Hay amores malditos pero inmortales Y malditos amores que ojalá no hubiera Y amores que se mueren y resucitan Que los mismos dos vivan que es de desada Y si es verdad que hay amores quemadas Seguro no habrá nunca muerte más bonita Pero hasta los amores ya se van con estos tiempos Y estos tiempos que saben de amores Que son más fuertes que el viento O será que los tiempos que ahora han tenido la suerte De fabricar sin dolores Amores más blandos y vientos que sobran más fuertes Por lo menos ya la muerte No será de un mal de amores Pero el tiempo más grande que hay Es el del amor Si es amor infinito Y yo que lo tengo no lo cambio Ni por otro amor Ni por un continente No lo cambio porque en este mundo No hay nada más puro que pueda encontrar Y aunque a veces me hagas el esclavo Tampoco lo cambio por mi libertad Si la muerte tiene que llegar un día A Dios le pido que me llegue entre sus brazos Que si muero por amor Me sobrará la otra vía Si una cruz no aguanto yo Es porque en ella fue clavado El único que en nombre de Dios Se enfrentará al Estado Y cual si fuera un ladro Mataron a ese nazareno Entre el malo y el bueno Porque se parecía a los dos Y los que resucitaron Fueron cien mil gobernantes Que transformaron las cruces del monte Calvario En su cruz de diamante Como una espada gigante Con la que ríos de sangre del pueblo brotaron Por eso cuando la miro El corazón se me esconde No porque sea un vampiro Sino porque si un hombre Y he visto tanta miseria He visto poquita virtud Que renega de su vela Por los siglos de los siglos Donde estuviera esa cruz Una cruz que todos llevamos Como infierno y pesadilla Y un interno de rodillas Hasta el día en que muramos Por eso si fuera un día Que rompa la vía contra el mar Tijano ¡Susso! ¡Susso! Para que escuchen tu canto Tú cantas canciones que hablan de amor Con ritmo de chunda chunda Y tu cara de plástico que hay que vender Para que escuchen tu canto Para que escuchen tu canto Fabricas un timbre que suena divino Con aire flamenco y acento latino Igual que un millón Y al cantar la canción Te me quedo mirando Sin saber si aplaudir O pedir que te cañen Cantas otra canción Y de nuevo el espanto Y otra igual Y otra igual Y otra igual Y otra igual Y todas dicen igual Y suenan igual Ay amor mío Entrégame el corazón Que mi pasión Es como un río Sin ti no puedo vivir Muero sin ti Por repetir Y ante el clamor de la fan Se convierte en la gran Yaraotá En nueve discos de oro Y en un montón de portadas Cantando sin decir nada Nada que haga pensar No vaya a ser que tu canto Sea un canto diferente Que haga pensar a la gente Cuando escuche tus canciones No vaya a ser que tu canto Diga cosas importantes Y tu voz se le atragante Al que arriba los millones No vaya a ser que tu canto En vez de la quinceañera Llega la gente entendedera De los universitarios Y el joven revolucionario Que está tan huérfano De artistas y cantante No vaya a ser que se cante Con el puño que se alza Con un himno de esperanza Veo que ahora no hay Pablo Alejandro David Que nuestro silencio Es cómplice de la miseria A ver si os mojáis Que los poquitos que cantan Y enseñan los dientes En este país Somos los becas Somos los becas Y me vuelo con dos manos Y me vuelo con dos manos Gritando privar la alegría Y disparo sin piedad Contra el patio de tu casa Imagínate que estando unido Tu bendito inocente Imagínate que se despiertan Con dos cruces en la frente Ya no tienes padre Que te cuente Las batallas del abuelo Ya no tienes madre Que te abrace Y ojalá que exista el cielo Vas con sí Dieta no Mierda lobo Va por mi tierra Andalucía Andalucía Yo también tengo una gente De sangre roja y caliente Yo también tengo bandera Yo también tengo una historia Que perdone de memoria Pa' que más nadie muriera Y el cambio tu mal nació Del odio más resentío Más malo y más puñetero Ya es yo que me desate Y aunque no vaya al combate Me sobran ganas y quiero Y quiero tu independencia Porque eres la vergüenza De un pueblo entero Con mucha experiencia ya Usted recuerda que el once de septiembre Esa fecha ya queda Esa fecha ya queda Para toda la vida El cambio nos recuerda Que en Palestina Somos en todos los días De todos los meses Que la carta de los derechos humanos La redactaron los mismos Que asesina Y la vida Y la vida de un niño De Palestina Vale más que la muerte De un americano Y ahora Y ahora nuestro presidente Facia del bigote Que por cierto es mi tribu Serfacia Y es como ser La vida de un hombre Y es como ser canta Y es como ser canta Y le dice al cateto De ti Y que España Le apoya Porque le apoyan Bastante Pues si poco Te apoyan Aquí Y es porque Se te nota Que Babil, Morón y Roma No son pueblos importantes Para ti Tampoco es importante Que no eran los campos En Andalucía Para ti Tampoco es importante Que el pueblo gallego Se quede sin mares Para ti Lo único importante Es seguir repitiendo Que España va bien Con los mares Llenos de petróleo Y con pan azul Abundando ahora siempre Presidente Este pueblo Te recuerda Que media España Está limpiando Con su sangre Con sus manos Lo que tú Está llenando De riegas Me han dicho Que es la locura Es el peor Es el peor De los males Se nunca van al cielo Pero si se vuelven locos Tampoco se van Porque un grito al mar Se quedan para siempre Cantando las coplas De la tierra mía Que levanten el veneno Que levanten el veneno Que se disuelven Y a quien lo coja Lo vuelve Lo coge alegría Por eso es la locura Por eso es la locura Es la sabia tortura Que si no se remedia Entra la miseria De los capitanos Y como es la locura Y como es la locura Nuestra miseria cura Cuando la padecemos Si no la tenemos Por no la inventamos Por eso es la locura Por eso es la locura Esta locura De aquí Si es verdad Que no se cura Éxale por febrero Si algún día Yo me muero Lo quito me quiero Morir Ya no me quedan muchos años Para hacerte un hombre libre No me quedan muchos años Para darte una lección Ay, ay, ay La lección de la vida Por si algo te sirve Para cuando papá Tenga que despedirse Y te quedes tú solo En medio del mundo De los mujeres que soy yo No se te olvide Que ahora ya La escuela solamente De poco vale Hay cosas que se aprenden Solo en la calle Y en la calle contigo Nadie estará Aprenderás tú, mi amor No se te olvide Que aquí a donde vayas Tendrás que enfrentarte al dolor Y solo aquel que necesita Se irá siendo fuerte Acércate a quien te ve Su palabra, su libro, su mano y su amor Y aléjate del que nunca te mire de frente No pregunte por el Dios del cielo Porque desde el cielo no puede ayudarte Tú preocúpate por el diablo Que se sienta claro que está en todas partes Y si un día me dios en el camino De que tu destino se cubre de negro Date la vuelta y regresa Y no confiesa Que tiene tiempo Y no dejes que la juventud Se te cabe de pronto Como a tanto tonto Como a tanto tonto Que el alma Se le riega el reto Un amigo y un amigo Me dijo un amigo mío Y era tan amigo mío Y tanta amistad la nuestra Que no supe qué pensar Pero le dije un puto lío Un amigo de verdad No lo dice y lo demuestra Un amigo, amigo No te dicen Un amigo está parejo Un amigo, amigo Está contigo En los momentos más amargos Un amigo, amigo De verdad No dice quiero ser tu amigo Pero si es tu amigo De verdad Tu muerte la mueve contigo La amistad Es regalar El corazón El corazón De un caballero A un caballero A un caballero Por eso los corazones De los amigos Los camiones Son corazones de oro Y oro por el que te digo Que los mejores amigos Son los mayores tesoros Y esos tesoros no tienen Reputación Ni bienes Ni huecos en los altares Que los altares se adoran A la semana una hora Y otra hora en los bares Por eso sé lo que digo Nada más que tengo un amigo Y es mi padre Y la invitación ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay días que pasan! ¡Hay días que pasan! ¡Cuando niegan! pero sus noches nunca pasan, como la noche coronada por nuestra amarilla bandera. La noche de la primavera, más bella que tu boca ranza. De Jerez fueron de vino, de Jerez las lágrimas que derramen. La noche de la primavera, más bella que tu boca ranza. Ay, que esta ciudad siempre habita la calle sin dinero y la visita al dolor. Pero con tantos más almas rápido se van, los ricos son aquí, pobres que en alegría. Ya pasan las fortunas y que en noches iguales que aquellas devoran estrellas con cara en Guadaluna. Aquí, los que me hacen valiente, por el estadio o el puente, que se llaman igual, son cosas de los capitanos. Por eso cuando las banderas jugaron la ciudad entera, sentí el mayor escalofrío. Lo que pasaba era más grande, y cada gol más importante, que todo el ascenso conseguió. De pronto supe que es verdad, que yo nací en una ciudad donde pusieron los prosultas y el latín lo que se escribe. Porque así no hay enemigo que lo borre, ni Dios que se le recita. Aquí no hace falta ni gobierno ni región, con su ente no se necesita. Hace tres mil años que desde otra división, ¡tacita! Hace tres mil años que desde otra división, ¡tacita! Editadura veras, la edad cualquiera que es libre, menos tu pueblo cualquiera. Tú que sabes del dolor si ni siquiera fe, que mientras que los niños se mueren de hambre, se mueren de risa los que lo han matado. Y los padres de los niños que mueren de hambre, saben del dolor mucho mejor que tú, que esperaba la noche en la quinta avenida, que si en la torre ve la vida que da nada, en el tercer mundo nada queda de la vida. Oh pueblo americano, judío y luterano, en nombre de que Dios se reventa y las voces de los palestinos. Oh pueblo que compensa, misiles y hamburguesas, yo me caché en los moros, pero nunca lloro por un asesino, y aquí no hay asesino, más grande que Nueva York, que no tiene guerra santa más que por dinero, y ese Dios es verdadero, más allá de Alay, de Dios. Se me está acabando el paro, la paciencia y la esperanza. Y está brotando en mi alma como una necesidad. Un deseo de justicia, que me desquicia y abalanza. Parece rabia, parece venganza, parecen ganas de matar. No es que esté perdiendo el juicio la cordula, no es que esté perdiendo el juicio la cordula, es que es un dolor tan grande que ni un mes digo locura. Es mirar alrededor y ver al pueblo, hacer de tripas corazón, un día y al otro también, apuñalar su dignidad en la taberna del silencio. Tararé a su propio rey y apuntándose a la cien, cual si el mundo fuera bien y los malditos fuera el negro. Y cuando miro al pueblo y no lo encuentro, se me declara el sentimiento de un re-revolucionario. ¿Para qué me sirve el sopo con diario, si luego el más insolidario es el que más está sufriendo? Las manos en los bolsillos, la manura contenida, el fútbol, la partida, el pueblón y el cigarrillo. Eso lo ve el presidente, el ministro, el banquero y la madre del pueblo. Todo el mundo lo ve y si tú no lo ves porque no tienes el reloj. Pero si no quieres ver, lo mandes aquí y en lo que puedes. La revolución del pueblo es el reloj. De tanto preguntar por Dios a todos los que me creía, Terminé por encontrarlo y ahora ya sé quién es Dios, ayayay. Dios es solo una inmensa palabra vacía. Que la gente ha llenado por lo que quería. Cuando lo necesitan, lo ponen, lo aboran, lo quitan. Y ya se acabó, la vida no nos la vale. La vida solamente la va una madre, que es el fruto más limpio y más adorable. Que le encuentro a un hombre y una mujer, a tiempo en el deseo. No digan para asustarme que Dios me está oyendo y me va a castigar. Que lo he llamado mil veces y nunca me ha oído. Dios no da sobre las aguas, ni Dios multiplica los peces ni el pan. Sino que se lo pregunten a cada bendito. Dios no está con los necesitados porque lo han buscado y nunca ha aparecido. Ni tampoco nunca Dios señale con los criminales que están sin castigo. Dios jamás no sentido a su hijo porque con un hijo un padre no haces eso. Ni lucha con el diablo, ni los milagros son verdaderos. Y si estás de rodillas rezando, levántate y anda. Que aquí solo va a andar, aquí solo va a andar maldito. ¡Vamos! Yo no sé si a dónde voy será lo que llaman cielo. Pero lo que llaman tierra es así, por todo lo contrario. No me hablen de Jesús, que no me sirve de consuelo. No fue única su cruz, ni exclusivo su calvario. ¿Quién pidió permiso a los bendigos para soportar la nada? ¿Quién pagó la vida del soldado a la mujer que lo esperaba? ¿Quién piso la iglesia que vendió la miseria y los cañones? ¿Quién pintó fronteras en el mundo y banderas en las naciones? ¿Quién votó a un criminal para acabar con una raza? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién arrancó de su vientre al huerfanito inocente? ¿Quién lo compró con dinero? ¿Quién dijo yo soy el rey y mi palabra es la ley? ¿Y de ella es lo que yo quiero? ¿Quién quiso que los bandidos fueran gitanos prohibidos? ¿Quién inventó a la serpiente? ¿Quién levantó las murallas? ¿Quién perdonando a nadie? ¿Fue condenando a la gente? No sé si me voy al cielo Pero de aquí por lo menos me voy Pa' siempre Y cualquier muna mezquita al llegar te descansas si quieres entrar Todas las calles de Cádiz también son el templo de una religión ¿Quién da la vida sentido? Por eso te digo si vienes de fuera o si eres de aquí Pero aún no te enteras que es el carnaval No es una fiesta más ni una feria de tantas Es un modo de estar de la gente de Cádiz Que hace de su cantar Su semana más santa Su semana de gloria, de olvido y pasión Y como tal religión Tiene oración, culto y profeta Canto, castigo y perdón Resurrección, música y letra Y como tal religión Mi religión, tú la respetas Así que si andas pensando en venirte pa' acá Te confesas Con un disfraje en la cara Dos colores despintados El uniforme sagrado En noches de carnaval Y cuando por las esquinas aparezca un pasacalier Grita para que se calle Hasta el dios de los plumeros Ven el vino a trago por tú Y salte de la casa puerta Pa' que el vino se convierta en sangre del chiricotero Que a los hombres que te canten Brindales tu reverencia Que el que te canta te reza Golpe de bombo y garganta Que estás pisando, tierra santa Desde la viña hasta cruz verde y callejones Que al que te venda condone Con martillo y antifase No lo vayas a que pase De cortadura a punzales Esto es una religión Para el que no tiene mario Que la voz de su pueblo Tal como le sale Si no te gusta Lo siento Pero no consiento Hacer un voto de Dios De mi carnaval